El día de hoy tuve la oportunidad de ver una locución del señor Arevalo y de la señora Karen Herrera en la cual instan al pueblo a seguirse manifestando. Y realmente la idea que yo tengo de una manifestación es cuando un grupo o un conglomerado sale, que manifiesta su punto de vista, expresa qué es lo que quiere, que es muy diferente a cuando lo que se están organizando son una serie de bochinches para intimidar y coaccionar al pueblo a que se vea forzado a tener que manifestarse dejando de trabajar, dejando sus negocios, dejando de ganar. Hemos visto cómo hay alimentos que se están perdiendo, riesgos que se está corriendo con gente que tiene necesidad de llegar a un hospital. Bueno, hemos visto una serie de cosas que no tienen nada que ver. Realmente, cuando el señor Arevalo invoca el artículo 45 de la Constitución de la República, tiene todas las razones. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Eso es correcto y eso es desde la Constitución de 1945 expresada en una u otra forma, pero ha sido como una norma que ha quedado dentro de nuestras constituciones. La del 45 iba aún mucho más allá de esto. Pero, recuérdense que está condicionado a la defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República. Se olvida el señor Arevalo que una de las garantías fundamentales que todo guatemalteco tiene está establecida en el artículo 26 de la Constitución y es el de la libre movilidad y el respeto a sus pertenencias y transporte. Entonces, yo quiero que el señor Arevalo me diga cómo es posible que ellos dicen que están defendiendo los derechos y las que están defendiendo las garantías de un pueblo cuando ellos están justamente atropellando garantías constitucionales, no son de ley, de la propia Constitución que ellos invocan. A mí hay algo aquí que no lo entiendo. Ellos quieren ponerse al pueblo de su lado y están, ¿qué?, sacrificando al pueblo, castigándolo, condicionándolo y amenazándolo. Nunca se lo van a llegar a poder. Por otro lado, señores, en esta locución ellos dicen que su responsabilidad es defender la voluntad popular. Ahora yo me pregunto, ¿defender la voluntad popular es defender un fraude? No. El fraude es precisamente una violación a la voluntad popular. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el problema que se investigue para ver si hubo o no hubo fraude? Si no hubo fraude, perfecto, ya, pasen adelante y terminen de hacer pedazos del país. Pero si hubo fraude, ¿por qué los guatemaltecos tenemos que ceder y aceptar que ese fraude es la voluntad popular? Y entonces venir ahora y decir que renuncie la señora Borras, que renuncie el señor Curuchiche, eso quiere decir, por favor, ya no nos investiguen más. No sigan con eso de la investigación porque eso contradice lo que nosotros hemos estado diciendo. Ahora más que nunca pueblo de Guatemala se debe llegar hasta el final de las investigaciones. Y no trate el Tribunal Supremo Electoral de querer cambiar fechas para ser más tardía. No, ya es suficiente la manipulación que han hecho en el país. Y quiero decirles, serán ustedes responsables porque mientras más tiempo pase en que el pueblo de Guatemala conozca si hubo fraude o no, conozca los resultados de esa investigación, todos ustedes, los que están llamando a la insurrección, todos ustedes, los que están impidiendo cuando la verdad jurídica salga a luz, van a ser los responsables de lo que en el país se está pasando. Ya, si ya se tiene eso, que el Ministerio Público lo diga a conocer o que diga cuándo lo va a dar a conocer. Y realmente no hay por qué echar de boca, echarse de boca, cuando lo que se está llevando a cabo es un proceso de esclarecimiento histórico que el pueblo de Guatemala tiene derecho a conocer. Y finalmente, quiero hacerle una pregunta al señor Arevalo y a la señora Karen. Karen Guerrero, ustedes hablan de la lucha que ustedes han dado contra la corrupción y que se comprometen a seguir la danza. Yo les digo sinceramente, tengo muy poco tiempo, de unidos de ustedes, un poco tiempo, que sé que salieron a la luz pública, pero yo no conozco cuál es la lucha que ustedes han dado contra la corrupción. No, quizás soy un ignorante, pero no los he oído. Nunca he oído a ustedes al frente de la denuncia y del señalamiento. Ahora, pues como tienen interés en un hueso, ahí están, pero antes no estuvieron. Señores, y otra cosa que a mí, me llama poderosamente la atención, es que yo creo que ustedes tampoco conocen lo que es corrupción, porque a los más corruptos de este país son a los que ustedes tienen metidos ahí en Sevilla, son los que ustedes están cobijando ahí. por favor, si no saben ustedes de esto, lean mi libro, La Guayaba tiene dueño, pues, o lean mi libro, el del Madre tiene nombre, porque en esos dos libros, sí, yo, Jorge Antonio Serrano Elías, desenmascaro la corrupción con nombres y apellidos. ahí digo yo lo que se han hecho, cómo se apoderaron de los sectores públicos, cómo le quitaron al país su riqueza de telecomunicaciones, de electrificación, etcétera, etcétera. Ahí está dicho cómo se han manipulado corruptamente las elecciones, qué ha hecho el narcotráfico, qué ha hecho el crimen organizado. Ahí está denunciado en mis libros. Entonces, si ustedes, ¿por qué no le pegan una leidita a esos libros y se dan cuenta que esos personajes nefastos que ustedes tienen metidos en semilla es lo más corrupto que en este país ha habido? Por supuesto, no dudo de que ustedes puedan tener buenas intenciones, pero sus intenciones son cuestionadas, son cuestionables desde el momento en que ustedes, para llegar a donde están, han tenido que hacer alianza con lo más triste y corrupto en la sociedad.